Y ahorita, después de que sale este disco, ¿ya lo podemos encontrar en cualquier lado o en dónde podemos comprar el disco? Ya va a estar en tiendas, en las cadenas más grandes de la Ciudad de México. Y algunos estados igual, en iTunes, también lo van a poder descargar. Entonces ya va a estar directamente, no hay pretexto de que no lo puedan encontrar. ¿Creen que se pueda vivir el rock and roll aquí en México? Pues está un poco difícil, pero yo creo que si te dedicas a lo que te gusta y haces las cosas bien, inconsciente, no siendo como el típico mexicano de, bueno, a ver si sale, ¿no? Sino hay que ponerle siempre un poquito más de lo que la gente esperaría de ti o lo que tú mismo esperarías de ti mismo. Yo creo que eso en todos lados, sea en la música, sea si quieres ser abogado, si quieres ser doctor, no cualquiera sobresale y no cualquiera le va bien y no cualquiera puede vivir de eso, ¿no? Sino más bien si le echas ganas y esto es lo que yo veo aquí en Black Lives, es que siempre le echamos un poquito más aunque tengamos que arriesgar o sacrificar la fiesta, la familia, los amigos, todo, pues, de ningún modo, queríamos estar aquí y lo estamos logrando. Esperemos que sí, que sí podamos decirlo pronto, pude vivir de rock and roll y no me hace falta nada más. ¿Algunas bandas que pueden recomendar de este mismo género aquí en México? Pues, se encuentra oculta, bueno, está oculta. Oculta no es como del mismo género, pero tiene la casualidad de que la camarógrafa, la guitarrista, entonces, pues, un saludo para ellas. Entonces, pues, del mismo género yo creo que ahorita los desubicados, adicción fatal, este, un saludo a las Blas Noyes, este, Dirty Calavera, pues, lo que hubo antes con Doberman, acidez. Muy bien. Otra de las cosas también que les quería preguntar entonces es, ahora que ya desolga este material, ¿qué pasaría si llega una disquera internacional y les gustaría firmarla solo? Yo, bueno, en lo personal creo que siempre tomamos las decisiones dependiendo de qué tan bien nos hacen sentir, ¿no? No así de que nos digan, les vamos a dar 80 mil millones de millones, sino que si no vamos a estar cómodas y no lo vamos a seguir disfrutando, pues, como que no tendría mucho caso así, ¿no? Y, este, pues, creo que ahorita estamos muy bien con la disquera que tenemos. No tiene ningún problema con eso. Lo importante es la distribución, ¿no? La distribución, este, y también que están tocando mucho, están tocando cada fin de semana prácticamente, ¿no? Sí. Cosa que no estaba pasando, este, anteriormente, y, pues, eso está hablando muy bien. Porque además ver a las cuatro, arriba del escenario, pues, de momento nada más es como llamar la atención que las chicas están tocando y el, la voz, sobre todo la voz, que no es muy común, este, dentro, dentro del rockano. Pero también una cosa interesante es que he podido tocar con cualquier tipo de banda, no nada más tan centrados en un solo género. Sí, bueno, creo que Peppers, sí. Cuando tocábamos con las bandas de metal. Pues, sí, al principio era muy raro, porque éramos como más, cuando empecé a Blackwater era como más fresco el asunto, ¿no? Y no sé por qué nos ponían siempre con bandas de metal. Siempre, siempre éramos con bandas de metal. Entonces, creo que eso nos ayudó mucho a poderos enfrentar ya a festivales, a tocar bandas de ska, de reggae, de metal, pop. Entonces, ya no estamos como etiquetadas en tocar con puras bandas de punk, ¿no? Y ahorita, pues, está muy padre. Siempre está como un cóctel bien interesante en los toquines y, pues, está padre, porque como a mucha gente, pues, hay a quien le gusta más un género o el otro. Y, pues, está muy divertido. ¿No les ha faltado el respeto ahí en el público o alguna cosa así en algún concierto o algo que se acuerde que les haya sucedido en algún concierto en específico? Pues, de repente sale algún comentario, ¿no? Algún grito medio extraño por ahí. Pero lo padre que hemos visto es que con la gente, bueno, alguien grita o algo así, este, los demás no le sigan, ¿no? Porque ya sabes, como que, ay, sí, bubu, o tomatazo, o lo que sea, ¿no? O sea, como que la gente se quedaba viendo así como que, ay, ¿quién gritó, no? Y ya como que ya después la capta la chava o el chico que comentó algo y ya no dice nada y, pues, sigue la fiesta. O sea, la gente, hemos tenido muy buena respuesta. Para saber más acerca de las Black Violets, páginas. ¿Páginas? Este, bueno, para empezar nos pueden buscar en Google. Este, tenemos en Twitter. Tenemos MySpace, Facebook, YouTube. Ahí están muchos videos. ¿Black Violets, no? Sí, Black Violets, con doble T, es el final. Ah, y la página principal que es Black Violets.com. Ok, no, no le hemos visto mucho movimiento a la página. Creo que en el Facebook pueden encontrar más chismes. Ah, si quisieran. Sí, exactamente. Ahí estamos. Y, aparte, presentaciones, ¿no, ya vas a estar presentando hoy? Bueno, este, vamos a estar en el Foro S22, ahí compartiendo escenario con Coapa Beach, que es el proyecto alterno de Roxy, de las ultrasonicas, y varias banditas ahí muy chidas, de chicas, de chicos. En el FEMFest, que va a ser en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la UNAM, que, bueno, va a ser un festival de tres días. Ya saben, no nada más rock, sino, este, exposiciones, talleres para chicas, que eso, pues, siempre, siempre está padre. Y, pues, no decimos que es lo máximo de los festivales de chicas, porque siempre estamos en festivales, pero la verdad es que vale mucho la pena aprender de eso. Y, bueno, próximamente un buen evento que vamos a tener es con los Casualties, que es una banda de Nueva York, y, pues, vamos a estar ahí abriéndoles el show. Ojalá nos puedan acompañar, es el 22 de abril, en el B de Más, ahí por la Vida. Los boletos están disponibles con nosotras, así que estamos a sus órdenes para venderse los Lleve Lleve, incluyen discos de las Black Pilots. Así que... Perfecto. ¿Alguna banda con la que les gustaría alternar? Bueno, a mí me pasó una vez que quería alternar con acidez, y nos tocó abrirles, entonces estaba así, que me hacía pipí, ¿no? Pero ese día tenía temperatura y ya no me iban a dejar tocar, pero me subí, toqué y fui muy feliz. Y ahorita, pues, voy a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! A tocar con los Casualties, entonces, sí, se puede decir, es uno de mis grupos favoritos y estoy súper emocionada. Que si venían los Misfits, se los fue mío. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, ya! Me da el paracardíaco. Muy bien, pues son una cosa más que quieran agregar por acá. Pues, ¿qué será? Pues, le mandamos muchos saludos a nuestros patrocinadores. Sí, claro que sí. A Rock por México, a Baby Shoes, que siempre nos están apoyando ahí, a Punk Style Records, y a Flaming Guitar, que nos ayudan siempre con nuestras guitarras. Muy buen mantenimiento. Que visiten el MySpace, está siempre toda en la agenda, porque luego dicen, es que no nos invita, así, pues está el MySpace, está la agenda, pueden checar todos los movimientos, ahí están todos los detalles de Black Pirates, es myspace.com, y hago más Black Pirates, y ahí está toda la información. Y también cualquier cosa, nos escriben a contacto.com, y pues que no se les olvide, sé que siempre lo decimos, pero, pues la tolerancia y el respeto, creo que es muy importante. Exactamente. Ahí, este, para quien nos quiera contratar, ¿hay un teléfono? Pues, podría ser el 50959019, o directamente en contacto, arroba, blackviolets.com. Perfecto, muchísimas gracias a las Black Violets. Hola, yo soy Liz. Yo soy Sin. Yo soy Peppers. Yo soy Jos, nosotros somos las Black Pirates. Y estás escuchando Radio Nova al aire.com. Gracias a Alex Lan. Eso.